En el programa correspondiente al día de hoy veremos qué pasó en el vídeo que acabamos de ver, además de una protesta masiva en Santiago de Cuba. Si quieres saber qué pasó, quédese hasta el final de este vídeo. Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Quiero iniciar el programa con esta protesta que tuvo lugar en el día de ayer en Santiago de Cuba. Llevaban más de un mes sin agua y salieron a protestar a gritos de pongan el agua. Por agua, señores. En caso de que te la pongan, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no soluciona tus problemas. Para los cubanos que próximamente decidan tomar las calles y salir a protestar, no malgasten esas oportunidades en busca de una currita o un parche. Háganlo por la verdadera solución a sus problemas. Comunismo que te tiene todo el día pensando que vas a comer hoy. ¿A cuánto estará la libra de arroz hoy? ¿Me alcanzará para comprar una libra de carne? ¿Qué le doy de merienda mañana a mi hijo para la escuela? Los puestos del Estado, tú van y están vacíos, los únicos que te venden en Guanajuato. La libra de boñeato, 90 pesos. ¿Ah, hoy? 90 pesos. ¿Con 3,2 bolas de tipo así? Un plato no vale 50 pesos. ¿Y la carne porca cómo está? Dime. Yo lo compré en Guanajuato ahora por 250. Veo lo que viene en media que es bastante estable. ¿Cuando la bala lo compro por 250? Dos pedacitos gordos y tres pedacitos pellejos. ¿Y con huesos por el medio? Ah, no, sí. Y cuando no, te van a vender carne en la feria y te venden huesos por carne. Y la carne va para el turismo y los huesos para nosotros. Y entonces a la mi pyme te vende la caja de pollo en 10 mil pesos. ¿Cómo tú te explicas eso? La explicación es el comunismo y la escasez que genera. Comunismo que tiene a los cubanos como zombies, hermanada detrás de lo que saquen a la venta. Espero no se ofendan con lo que voy a decir, pero parece un capítulo de The Walking Dead. Esto que están viendo aquí sucedió en el día de ayer para comprar pollo. Hago esta breve pausa para pedirles que nos dejen un like. Su like ayudará a la difusión de este video por toda la isla. Para que entiendan por qué sacar esa dictadura del poder y cambiar el sistema comunista en Cuba es la solución a sus problemas. Para ello, primero debemos entender qué es el comunismo. El comunismo es la forma más radical del socialismo. Partiendo de esta base, quiero compartir ahora con ustedes como describió el socialismo Donald Trump en un discurso hace unos años atrás. Quiero que la analicemos juntos, que me escriban en los comentarios que ustedes piensan al respecto. Y explicarles el porqué yo coincido con las afirmaciones que aquí hace Donald Trump. Razones por las que el socialismo produce pobreza. Falta de incentivos para la productividad y la inversión privada. Burocracia excesiva. La falta de libertad económica. Todo esto obstaculiza el crecimiento económico y la creación de riquezas. ¿Por qué el socialismo casi siempre termina en una tiranía? Para afirmar esto debemos partir de la base de que el Estado es la forma de gobierno de un país. Y mientras más poder concentra este Estado, más posibilidades existe de que las personas o grupos de personas que lo gobiernan se vuelvan tiránicas. Es por esta razón que el socialismo casi siempre se vuelve tiránico. Porque busca darle más control y poder al Estado. Como controlar los medios de producción, planificación de economía centralizada, distribución de riquezas. El socialismo busca aumentar el poder y el control del Estado. Esto a su vez aumenta el poder de la clase gobernante. El poder corrompe, especialmente cuando es desproporcionado y absoluto. Generalmente las personas con poder buscan aumentarlo y perpetuarse en él. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con estas firmas de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1. O el Parol, igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información. Y el más poder que obtienen, el más que merecen. Quieren ejecutar la salud, ejecutar la transporte y la finanza, ejecutar la energía, educación, ejecutar todo. Y así comienza a surgir la tiranía y la radicalización del socialismo, el comunismo. Cubano, este es el más por el que padecemos hoy. O nos libramos o nos hundimos, porque aún no hemos tocado fondo.